Tengo el tercer evento de AMK, va a ser el tercer evento profesional, lo vamos a hacer esta vez en Tijuana, en el Auditorio de Tijuana, agosto 22, que es sábado, van a pelear tres muchachos, una muchacha y dos muchachos de aquí de Luz, Carla Ahumada, que es una muchacha que recientemente llegó aquí a Luz y ya tiene como alrededor de ocho meses, va a pelear Muay Thai a Mateo, y de profesional Rafael Soto Cruz, va a ser su segunda pelea en Vale Todo, contra un muchacho muy fuerte del Apocalipsis Gym, Rafa de hecho viene de un gran knockout en su primera pelea, de hecho mucha gente creo que fue el mejor knockout, y aparte José Ruelas defiende su título en el Super Welterweight Division, aquí en Tijuana, contra un muchacho de Mexicali también, que lleva alrededor de doce, trece peleas profesionales, este, la fecha es sábado 22 de agosto, el evento comienza a las siete de la tarde, y pues la verdad invito a todos los rosaritenses, este, porque pues AMK se afundó aquí en Rosarito, y vamos a Tijuana en una función mucho más grande, para que pues el orgullo rosaricente esté allá, y aparte pues que José Ruelas defiende su título allá, donde ganó el título aquí en Rosarito también, en Muay Thai, y pues espero que toda la gente de Rosarito vaya y nos apoye. Es en Tijuana, es en el Auditorio, peleó el día 22 de agosto, contra Armando Espejel de Apocalipsis Gym, también es su segunda pelea, muy fuerte, es muy explosivo, pero pues nos estamos preparando mejor que la vez pasada, como para dar un espectáculo mejor, ya que la cartelera está de lujo, la verdad, como vengo, pues vengo con más tiempo de preparación, vengo con más experiencia, vengo con un mejor equipo de entrenamiento, ahora sí nos estamos dedicando completamente a lo que es el MMA, entonces creo que va a ser un buen espectáculo, y desde el principio vamos a hacer que valga la pena el boleto que he comprado. Ah, pues una invitación a que nos apoyen aquí al deporte, en lo que es nacional, el talento nacional, está José Ruelas, Edwin El Tigre Duarte, Kathy Long, Pedro Tidul Fernández en la Auditorio del 22 de agosto, y también un servidor, abriendo cartelera para ustedes. Introvisión, conectando ideas.